Bien, pues estamos en el editor de emisiones otra vez para ver lo primero del supercarrier luego iremos a verlo dentro del juego pero de momento vamos a ponernos en el editor hemos añadido una unidad marítima mediante este símbolo y hemos seleccionado ya sea en portaaviones o en todo bajando a buscarlo, pues yo voy a poner en este caso el John Stennis, pero podríais poner, si tenéis el supercarrier que para hacerlo nuevo tenéis que tenerlo tendríais que poner uno de estos el Forrestal, el Roosevelt, Lincoln, Washington, Stennis, Truman y ya yo voy a poner este porque es el que todo el mundo tiene gratis con el F-18 y si queréis que vuestros amigos puedan usarlo, pues sería lo suyo así que bueno, pues para activar la nueva estación de Airbus y el LSO, que es el Landing Signal Officer vamos a tener que clicar en estas dos opciones podéis poner aquí una contraseña para que al intentar entrar alguien a esas estaciones tenga que, o sea, le pida la contraseña y si no se la sabe no pueda ocuparlo y bueno, pues así estaría todo ¿vale? así que vamos a pasar ahora al juego y vamos a ver cómo se controla y qué podemos hacer ahí bien, pues para poder seleccionar cualquiera de estas dos nuevas opciones del supercarrier vamos a tener que hacerlo a través del menú de selección de roles ya sea en single player, offline, vaya, lo queréis llamar o en un servidor online que después veremos cómo aparece ahora mismo la interfaz de la selección de roles en el multiplayer así que vamos a ver primero la Landing Signal Officer no sé por qué, hay un bug aquí que me he metido antes, he vuelto a salir y me he vuelto a meter y ya no aparece esta pantalla pero bueno vamos a ver primero los controles que nos vamos a mover con W, A, S y D ¿vale? W para ir para adelante A para ir a la izquierda S para ir hacia atrás D para ir hacia la derecha y luego con Q y E vamos a poder bajar y subir respectivamente así que la Q para bajar la E para subir y luego para hacer zoom con la ruleta del rato así que vamos a ver tres pantallas principales está repetido no se pueden accionar estos botones o estos giratorios así que no sé si en algún momento lo implementarán o no no tengo ni idea pero básicamente en esta pantalla vamos a poder guiar a los aviones para que hagan un aterrizaje preciso van a aparecer los aviones por donde vayan y les tendremos que guiar para que estén dentro de este espacio ¿vale? en esta pantalla que actualmente no se ve no sé por qué es un bug tendríamos cuando cuando un avión establezca correctamente comunicación con el con el ATC del del barco aparecería aquí la lista de todos aquellos aviones que como hemos dicho establezcan las comunicaciones con su numeral su nombre y el estado de combustible que le queda y tendríamos un dibujo de un de un circuito y nos iría apareciendo donde está cada uno de ellos en en los distintos momentos así que ahora sí vamos a ir al al otro puesto al AirBoss y podemos hacerlo de dos formas como lo acabo de hacer yo que no sé si se puede no se puede interactuar ¿vale? se puede eh acceder con este control que sería eh bueno por defecto viene alt derecho F9 pero como estáis viendo no se puede eh accionar ninguna ninguna pantalla ni nada así que lo vamos a hacer bien que es en el selección de roles seleccionar puesto vamos a AirBoss y entramos y ahora entiendo que ya sí que se efectivamente vale vamos a tener eh las tres pantallas que teníamos allí ¿vale? eh bueno por cierto una de ellas a ver esta mmm sinceramente no sé para qué sirve así que no os lo puedo explicar porque ya digo que que no tengo mucha idea así que no vamos a a mentir y vamos a ver que aquí lo tendríamos repetido aquí sí que podemos interactuar con con todo podemos bajarle y subirle el brillo nos aparece la pantalla de el landing signal officer aquí tendríamos la pantalla que no entiendo por qué pero ya no me aparece con la lista y los circuitos aquí tendríamos un mapa en el cual podemos hacer zoom y veríamos los aviones que están por la zona y otros aviones y demás y tendríamos también la zona de luces y la zona de eh dirección del barco así que vamos a ir primero con las luces me voy a poner aquí para verlo un poco mejor a ver vale y vamos a ver que tenemos mmm cuatro secciones pero bueno en verdad serían tres voy a encender todas estas y todas estas y vamos a ver todo lo que se enciende en el barco no voy a extenderme mucho porque ya se va a hacer largo el vídeo suficiente como para alargarlo yo más así que vamos a ver esto por la noche se ve un poco mejor pero podemos encender y apagar estas luces las de pista las de plataforma las de abajo de la isla las del numeral del barco aquí están las de pista las de estas catapultas y las de plataforma y bueno y las de navegación creo que son estas vamos a ir dentro y vamos a ver ahora lo siguiente que es lo que a mí más interesante me parece de esta sección que va a ser como una especie de semáforo para las catapultas las catapultas se enumeran de derecha a izquierda o sea que esta sería la 1 la 2 la 3 y la 4 y para saber si están libres u ocupadas vamos a poder señalarlo vamos a ver si lo podemos ver a la vez que vemos los botones con estas 4 indicaciones que van a encender o apagar estos semáforos vamos a poner por ejemplo la catapulta 1 en verde luego en rojo ahí no sé si en el vídeo se verá la verdad o apagada así que pondríamos todas en verde porque están libres y cuando un avión ocupe una de ellas pues las pondríamos en rojo o cuando un avión vaya a aterrizar como ocuparía o sea como la pista interfiere con la 3 y con la 4 pues pondríamos la 3 y la 4 en rojo a que no entre ningún otro avión y esto la verdad es que no sé cómo va muy bien pero esto es una especie de semáforo que ya os digo que no sé lo que indica creo que es dependiendo del color se siguen unas normas u otras pero no tengo ni idea pero bueno también lo podríamos cambiar de aquí ahí lo vemos yellow green estoy volviéndolo poco con los controles vale o apagado que es como está ahí está y bueno pues esto que estoy haciendo está siendo para volver a la cabina lo estoy haciendo con el con el control este que habíamos dicho uy perdón equivocado de sitio con este botón y para entrar al al landing signal officer sería con este pista del oficial de señales de aterrizar y ahora vamos a ver que desde un avión también podemos acceder a a esta cabina y a aquella estación pero no vamos a poder interactuar con las pantallas así que voy a entrar en un avión y os lo enseño rápidamente antes de ir dentro del avión se me había olvidado hablar de lo más importante que son estas dos pantallas vale que es sirven para dirigir el 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 barco y esta sirve para dirigir y esta sirve para saber la cantidad de viento que tenemos su dirección y demás así que vamos a ponernos así para ver las dos y vamos a hacer una cosa que tampoco lo había enseñado antes que para para ver una pantalla bien si hacemos clic derecho en ella nos ponen una vista eh cenital digamos sobre sobre la pantalla y al volver a seleccionar clic derecho nos nos ponen la vista en la que estábamos así que bueno pues aquí en la misión no he puesto aire no he puesto viento vaya pero tendríamos aquí la cantidad de viento que hay nos indicaría desde donde viene eh nos indicaría eso cuanta cuanta velocidad de aire hay aquí aquí el viento cruzado que tenemos según sea de un lado o del otro y el viento a través de la cubierta que tenemos o sea longitudinal vamos a decirlo es bastante útil para orientar el barco de cara al de cara al aire así que vamos a ver como vamos a girar el barco vamos a ponerle un rumbo de 30 grados pero ahora mismo estamos quietos así que para girar le tenemos que dar a ordenar aquí pero como estamos quietos pues vamos a darle a que vaya hacia adelante toda esta columna vamos a ver que no hace falta darle a orden porque ya nos estamos moviendo y luego ya cuando tengamos un poco de velocidad vamos a decirle que viene voy a adelantar el tiempo para ir más rápido y vamos a ver que vamos a ver ahí que bueno esto es un pequeño bug que he encontrado habrá que comentárselo a la gente de ED vamos a ver vamos a ver aquí que aquí sí que levanta agua el supercarrier pero detrás no va dejando una estela de agua visible así que entiendo que se trata de un bug como ya digo y que en el futuro lo cambiará así que le vamos a dar a que vire hemos seleccionado ya el rumbo le decimos order y ahora aunque no lo parezca estamos virando hacia la derecha parece que estamos yendo hacia la izquierda pero no vamos a verlo ahí ahí vemos que está girando hacia la derecha vamos a a ver que estamos casi casi ya en rumbo 030 y cuando llegue pues nada va a dejar de girar y se va a mantener en ese rumbo vamos a decirle ya que vaya un poco más despacio entiendo que serán 25 nudos no lo he probado la verdad pues no 22 nudos es la velocidad de estandar vale y ahora sí vamos a ir al avión y os enseño lo siguiente de acuerdo pues estamos ya en el F-18 y vamos a poder ver que tenemos ahí visibles los semáforos no sé cómo se llama la luz esa no es un semáforo como tal pero tenemos la catapulta 1 en verde la catapulta 2 en verde y como lo habíamos puesto la 3 en rojo y la 4 en rojo así que ahora sólo podríamos rodar hacia la 1 y la 2 y lo que os quería enseñar es que en ajuste de controles ya dentro de la sección del F-18 antes estábamos en general pues ahora seleccionamos aquí F-18 en medio de general y vamos a poder mapear también aquí un botón para ir a a la sección del Airbus y otro botón para ir a la vista del LSO pero en este caso no vamos a poder interactuar con las pantallas vamos a ir primero al LSO aparecemos en la misma vista mira por fin tenemos ya la pantalla esta no entiendo por qué antes no vale y vamos a ir ahora a la cabina del Airbus y que bonito pues aquí también tenemos la la pantalla que antes no aparecía así que no me deja subirle el brillo no entiendo por qué pero bueno ah porque porque había dicho que no se puede interactuar con las cosas así que pues como podéis ver estoy clicando y no me deja apagar ninguna luz ni demás así que en verdad solo puede puede direccionar el el carrier y manejarlo una persona los demás pueden estar aquí pero solo espectadores digamos así que bueno vamos a ir con con la siguiente parte voy a intentar hacerlo rápido para que no se me haga muy largo y va a ser esa parte va a ser el editor de misiones y pues eso unas pequeñas implementaciones que le han hecho contando con una grande por la cual vamos a empezar que son los slots dinámicos así que vamos allá que no se me haga no se me haga